Reina, bienvenida a este sueño llamado Santander de Quilichao, a este sueño llamado Colombia. Aquí está vinculándose la ferretería La Primavera. Nos está dando un galón de pintura, nos está colabando con un par de brochas y nos está regalando un bulto de cal. Y como dijo tu hermana, esta es una cuota inicial de lo que estamos colaborando. Y de lo que nos falta. Un mensaje por favor a toda la comunidad, no solamente de Santander, no solamente de Colombia. Por favor Orlando, acércate un poco más para que... No solamente de Santander, no solamente de Colombia y decirle un mensaje literalmente al mundo entero que si todos nosotros, las personas de buena voluntad, nos juntamos por hacer algo, nos queda todo supremamente fácil. Amigos filichagüeños, estamos desde aquí dando una cuota para que nuestro Santander mejora. Para que veamos todos los cambios que estamos ocasionando y un cambio que está mal en este momento. Mejoremos a Santander, que Santander es un puerto seco y un puerto que estamos invitando a todos que nos visiten. Y no veo lo amable que es como nosotros, que es Santander de Quilichao y la acogida que tenemos para ellos. Cuidemos a Santander. Qué bonito, qué bonito mi abrazo. Yo me desco un abrazo aquí a María. Una mirada, Orlando, por favor, a la fertea en la primavera para que nos acompañen. Ahí tenemos nuestro pulso de cal que nos está vendiendo y la entrega oficial. La entrega oficial aquí del ingeniero. Otro abrazo para mí. Se les quiere mucho, Dios los bendiga. Entre todos, entre todos podemos y entre todos lo vamos a hacer. Aquí no queremos políticos, aquí queremos a todo el mundo como personas. Bienvenido al gobernador, bienvenido al ministro, bienvenido al alcalde, bienvenido al presidente, bienvenido a la oposición. Que entre todos podemos hacer de que este mundo, literalmente el mundo entero, sea mucho mejor. Se les quiere mucho, Dios los bendiga.